A Ian le encanta este momento, Ian es muy fan de este momento donde cantamos la cortina. Ian dice necesito grabarlo en paralelo. Ya te va a dar, amigo, la exigencia técnica, no de un contenido de altísimo nivel, es muy alta. Che, me gusta que vinimos de enero y la U se complementó con nosotros. Sí, ella le puso un poquito de blanco para equilibrar. Pero no está arreglado, eso es lo que me divierte. No, surge así, somos Darks. Somos Darks. Somos gente Darks. De corazón. Lo que es Darks es la actualidad, chiquis, que vamos a repasar ahora a continuación. Así que prepárense porque está bien, bien, bien Darks esta cosita. Me acabo de dar cuenta, espero que ustedes también se hayan dado cuenta, que en el resumen del día de hoy, que hay subido en el coso, son todas cosas viejas. O lo agarraste del mail, Ian Chor. Te amo, Ian, sos el mejor jefe de YouTube en mi vida. Ah, menos mal, yo no estaba con el mail, pero el que bajó las cosas es Ian. Algo pasó, lo que pasa es que hoy estuvimos con muchos problemas técnicos. Está Franquito Felice, además muy pachucho. También cayó en la volteada de nuestro productor y no sabemos hacer nada sin él. Básicamente no sabemos, el programa está saliendo de ojete, la verdad, hasta acá. Medio que sí. A ver, Ian Chor. No, le acostumbramos a Franco. Es realmente un peligro. Voy a borrar, acabo de borrar el resumen del coso. Gracias, amiga, te quiero mucho. No, nada. Voy a ir con el resumen de hoy, si les parece, y no del jueves la semana pasada. Me parece que más idóneo, ¿no? Yo creo que sí, si no, igual podemos. Vamos a ver los cortes de luz, de la reta con Bonelli. No me lo digas. Ahí puse el resumen original. No me digas que a la reta lo escaracharon en Santelmo en un bar con Bonelli. No me digas. Y tengo un último momento, derrocar a una frondizi. No me digas que a Ritondo... Es terrible, es terrible. No me digas que a Ritondo fue una villa. Sí, sí. Para, barrio calenciado. No, en verdad no, fue en un croma. Fue en un croma. Hay una enfermedad que está circulando bastante, hay que tener bastante cuidado también. Sí, hay que tener mucho cuidado, se llama COVID, dicen. Dicen, eh. Tengo un datazo, eh. A ver. Tengo un datazo. Cristina. Sí. Cristina estaría eligiendo a Alberto Fernández. No. ¿Alberto Fernández, boludo? Tampoco nos mientas, Jan. No sé si lo ubican, no es Aníbal. ¿El de TN? No es Aníbal. Ya sé cuál decís, el de TN. ¿El que estaba con Randazzo? Sí, claro, jefe de campaña Randazzo. Me estás jodiendo, la Argentina nunca haría eso, Jan. Y no como vice, como presidente, boludo. No, no, dejate de joder, boludo. Tampoco da que le mintamos a la gente. No me digas, boludo. Tampoco, tampoco da que le mintamos a la gente, eh. Eh, bueno, vamos a tratar de hablar de hoy, si les parece. Entonces, este, o de ayer, en verdad, que es mejor que hablar de hoy. Hoy estoy mejor que ayer, pero peor que mañana. Muy bueno, ¿qué es eso, Lu? Vamos a... Bueno, basta. Basta, no puedo, déjeme un poco, también. Venís cantando interrumpidamente en toda la programación de Citricard, en todos los programas. No hay un programa en el que no hayas cantado, creo, hasta ahora. Me debo a mi público. Sí, sí, es lo que me respondiste ayer. Eh, bueno, vamos a arrancar por un lugar bien tranqui, que es la nota que dio Malena Galmarini, de Aiza, ayer, en Radio La Red. Detalle no menor, Radio La Red pertenece al Grupo América. Grupo América pertenece a Vila Manzano. Vila Manzano, grandes amigos de Sergio Massa. Perfecto. Allí dio nota a Manera Galmarini. Se refirió a algo que habíamos comentado aquí en este programa, que es cómo lo están operando a Alberto desde el... Perdón, a Massa, desde el albertismo. Lo veníamos contando. Está muy tirante la cosa. Habían tenido una llamada telefónica de ellos este fin de semana que terminó respicante. Bueno, ayer, ayer, Malena habló en Radio La Red del programa de Vilouta y sucedía esto con respecto a los offs. Miren, presten atención. Y Malena, te lo pregunto ya en primera persona. ¿Cómo está la relación entre Alberto y Sergio? Porque se habla mucho de que no está en su mejor momento. Que hay mucha información off the record, operaciones políticas que no gustan. Sí, por supuesto, las operaciones políticas nunca gustan, los offs de record nunca gustan. Y cuando vos sabés de dónde vienen, bueno, uno tiene derecho a enojarse. ¿De dónde crees que vienen? No, le adentro de la rosada. No, no importa. Yo no tengo alma de vigilante. Alma de diamante. Cada uno sabrá qué hizo. Y además entiendo que Sergio se los dijo también. Porque además Sergio no es especulador. No es ese ventajero que quisieron hacer creer. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo no soy botona, pero fue Alberto. O sea... Eso te voy a decir... ¿Quién será, no? ¿Quién será el presidente en este momento de la Argentina? ¿Quién será? ¿Quién será? Lo digo o no lo digo. Lo digo o no lo digo. Pero... Picante, la male. Yo creo que esta nota la da, obviamente, con la veña de Sergio Massa. Quiero suponer, ¿no? Es esto entonces la confirmación de esta interna que ya veíamos venir, Lau. Ya la sabíamos. Hay como... Pareciera como que Alberto vino a romper cosas. O sea, todo el tiempo se les filtran cosas. Todo el tiempo se les filtran cosas. Y siempre es para hacer enojar a otros. De su propio espacio, generalmente. Es inentendible, chico. Porque la oposición se enoja de por sí, ¿viste? Se enoja con lo bueno y lo malo. Sí, sí. Pero está rompiendo todo dentro de su espacio. Sí, ahí. No entiendo. No se entiende mucho. Yo, mi manera de entenderlo es la siguiente. A ver. Pará, te la explico después de escuchar este otro pedacito de Malena Galmarini. Por favor. Este es muy bueno, ¿eh? Ojo. Es muy cortito, pero es muy bueno. Parece que es una boludez, pero hay algo subyacente a esta frase que va a tirar Malena. Escúchenla. Después le charlamos. El instante hoy está, se iría caminando sobre las brazas, ¿no? Así que no está mucho pensando. Bueno, si puedo ser candidato, no puedo ser candidato. Tiene claro que no puede ser las dos cosas. O sea, que no puede ser candidato a presidente mientras sea ministro de Economía. Mientras sea ministro de Economía, no puede ser candidato a presidente. Y vos decís, bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Que descartemos a masa como candidato? No. ¿Que descartemos a masa como ministro de Economía? Sí. Claro que sí. ¿Y quién tiene ganas de agarrar esta papa muy caliente? Suena Facu Pérez. Suena Facu Pérez. Mis contactos. Suena Pepe Rosenblatt. Que ahora Pepe Rosenblatt suena para todo, ¿viste? Va a ser el candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Es espectacular. Lo bajo igual a Pepe antes que Santoro. Sí, sí, sí. Antes que Santoro lo bajo a Pepe. Ian, no me digas que vas a ser vos. No, quiero justamente desmentirlo. Ah, menos mal. Estuvieron surgiendo. Menos mal, porque si no, no sabemos qué hacer. ¿Qué hacés vos? No, en los grupos de prensa. Quiero desmentirlo completamente. Ayer pag metiste, te operó. Me ofrecieron el Ministerio de Medio Ambiente, no de Economía. Bien, pues no hay nadie ahí, boludo. Alguien tenía que ponerlo. Dije que sí. Asumí ayer, pero nadie se me va. A nadie le importa. A nadie le importa. ¿Qué te iba a decir? Uno dice, nada, pareciera estar desmarcándose. No se está desmarcándose de la elección para mí. Hay ciertas versiones que corren por detrás. La más fuerte, que yo tengo ya mega confirmada, ya lo he dicho, es Cristina Senadora, Kichilov Gobernador. En las listas, ¿no? Sí. Lo que me dicen a mí de ese riñoncito carnerista es que Sergio sería el candidato a presidente elegido por la Cámpora. Elegido por Cristina y por la Cámpora. En un punto. Me dicen eso. Me dicen eso. No lo tengo yo del todo chequeado. El tema es que esto implicaría que Sergio Massa deje de ser Ministro de Economía en un mes. No va a poder ser candidato en este contexto, la verdad. Claro. Porque vos para ser candidato siendo Ministro de Economía y largando el ministerio, tenés que dejar con una baja de inflación. Sí. Mínimo. Y un poquitito de redistribución. Claro. Pero no se puede porque la crisis económica es realmente de magnitudes épicas. Tenemos una inflación de marzo que estamos viviendo que va a estar en el 7%. 7%. 7 y pico, 7%. Tenemos, nada, la jugada de ayer de los bonos, que es una jugada perjudicial para el Estado. Le gana un poquitito de tiempo para la devaluación, pero lo que sí estamos seguros es que lo que sí confirma la jugada de Sergio Massa con los bonos es que se va a devaluar la moneda. A un ritmo más elevado o menos, pero sí hay una devaluación que es innegable ya y que es inevitable. Lastimosamente es inevitable. En ese contexto, yo no sé cómo lo veo, Sergio Massa, con posibilidades. Vos decís, Lau, que sos especialista en esto, que Sergio, sabiendo que no tiene chances de ganar, ¿se va a presentar igual a presidente? No. No, no. Es Sergio Massa. Claro. Sí, incluso el otro día estaba viendo algunos informes de la consultora Surban Córdoba y Asociados, que es como mi favorita. Sí. Y en enero habían realizado una encuesta con jóvenes de 16 a 35 años. Sí. Y muchos creían que era más posible que Massa bajara la inflación que mi ley. O sea, los dos candidatos eran esos dos. Mirá. Quiero ver ahora si se hace esa encuesta, qué es lo que dice la gente. Uy, totalmente. Sobre todo en ese porcentaje que más o menos, números menos, o sea, de lo que es para que voten, en ese rango de edad, son el 40%. La quiero ver esa. A ver si la hacen este mes. Uy, no, no. La cosa viene complicadísima, complicadísima, mal. En este plan de Massa de los bonos, vieron que se anunció antes de ayer. Ayer iba a salir el boletín oficial. No salió el boletín oficial. Recién hoy a la mañana salió el reglamentado en el boletín oficial. Yo, lastimosamente, no lo pude ver. No lo pude ver en detalle. Traté de averiguar lo máximo que pude antes de entrar al aire. ¿Y por qué se demoró tres días? Porque Alberto no quería firmar. Alberto no quería firmarle a Massa esto. Alberto que, está bien, entiendo que él no quiera quedar pegado con meter la mano en la caja de los jubilados, ¿no? Entiendo que él no quiera quedar pegado. Pero va a quedar pegado en una devaluación tremenda si no lo hace. Se va a ir a 700 pesos porque el FMI no deja intervenir más en el mercado de cambio. Por eso es que Massa está haciendo esta jugada. Porque es una exigencia del FMI. Entonces, no sé, Alberto, ¿qué es lo que quiere? Yo, Alberto, no lo veo pensando con claridad, la verdad. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Entonces, la jugada que se nos viene es tremenda. Y hablando de economía, ayer se dio un encuentro de titanes en el lugar donde se habla de economía de verdad. El set de TN. Dice que iba en el cosa de la premier de Ringo Start. Ringo Bonavera, Ringo Bonavera. Este, no, no. Fue en el plató de televisión de TN. A dos voces, justamente. A dos toses. Allí hicieron este beef entre Martín Tetás y Vallejos. La queridísima Vallejos. Que tiene algo que ver en esto. Porque la caja del ANSES, que será toqueteada ahora, está manejada por la Cámpora. Y ella, junto a otros muchachos, son los que manejan ese tipo de decisiones económicas. Bueno, estaba junto a Martín Tetás. Y allí Martín Tetás, insólitamente, defendió los créditos UBA una vez más. Y lo hizo de esta manera. Escúchenlo. La tercera reforma que tenemos que hacer en el Estado para gastar 5 puntos menos, es una ley de compre barato. Que haga que las compras se hagan en UBAs, en vez de hacerse con precios inflados, como se hacen todas las compras ahora. Y que paga Arroyo un paquete de fideos, el doble de lo que pagamos. Los créditos hipotecarios UBA, que están en UBAs, los deudores hipotecarios. Exactamente. Por eso necesitamos esa certeza. No hay ningún hundido. Hay 99% que pagan al día y sin ninguna mora. Es la tasa de mora más baja de América Latina en el sistema de crédito hipotecario. A pesar de la crisis, que es una de las peores que está atravesando la economía argentina. Bueno, él dice algo ahí que es cierto, pero es parcialmente cierto. Que hay muy poca gente con mora en este momento en los créditos UBA. Pero ¿por qué es eso? Porque el Congreso tuvo que intervenir un montón de veces y se les congeló la cuota. Porque si no se fundía. O sea, eso es lo que él está obviando acá. Tuvo que haber un congelamiento. Y hoy en día, hoy por ejemplo, hay sesión. Lo hablábamos recién con la fuera del aire. Y la sesión es para debatir justamente 7 proyectos que se presentaron para modificar los créditos UBA. Porque hay un montón de gente ensartada. ¿Y quién lo presentó el proyecto original para quitar los créditos UBA? El radicalismo. Tremendo. No te ríes. ¿Los créditos UBA en cuándo salieron específicamente? Salieron 2017, ¿no? 2017 me parece. Más o menos por ahí. 2017-18. 2017-18, me dice Younger. Sí, puede ser. Pero es más o menos por esa época. Sí. Lo cierto es que vos tenés una ventaja si compraste una casa con el crédito UBA. Que tenés un bien en dólares. Que se revalúa, digamos. Digamos, ¿cuál es la gente que está más ensartada con los créditos UBA? Los créditos UBA no son solo para casa. Son para autos. Si vos compraste un auto con crédito UBA, hoy te aumentó la tasa. Lo tengo acá anotado. Espéreme porque tuve que hacer la cuenta. Por ejemplo, a ver. Vos, el 30 de junio de 2017, compraste un crédito UBA con una tasa de 19.33 pesos por dólar. La cotización. Hoy están 214.25. ¿Cuánto le aumentó la cuota a esa persona? 1.108% le aumentó la cuota. Es una aguasada. Es una aguasada. Si pagaba un peso, hoy pagan 1.108 pesos de cuota. Y a todo esto, compró un auto, el auto tiene valor en pesos. Perdió 40% del valor. Esa persona está muy jugada, la verdad, con los créditos UBA. Claramente no son una solución los créditos UBA. Pero Martín Tetás no se quiere bajar de ese barco porque fue el gran defensor e impulsor. En las redes sociales se peleaba con todos para defender los créditos UBA. Es más, hay una emergencia muy grande. El Estado tuvo que asistir a la gente para que pueda llegar a pagar sus créditos. Pero lo mejor de esto no fue Martín Tetás tratando de engañar a la gente y mentirle, porque eso lo hace siempre, no es nada excepcional. Lo mejor de todo fue que en una se empiezan a pelear Tetás y Vallejos. El programa tiene que terminar en una, chiquis. No dura seis horas. Claro, chicos. Y Bonelli y su amigo no tuvieron otra alternativa. No les quedó otra. Que cerrar el programa y que ellos sigan peleándose. Mira este momento maravilloso. Después vengamos nosotros a levantar el país de la ruina. Todos los condenados son ustedes. Es la verdad y todo. Los presidentes radicales caminan con la frente alta. Los presidentes radicales caminan con la frente alta. Las caras de ellos son espectaculares. Están mirando una peli. Me faltan los pochoclos. Ahí siguen. Empezaron a la tarde, siguieron acá y van a seguir ahora. Nosotros estamos de a dos voces. Nos reencontramos el miércoles próximo. Y sigue el debate mientras tanto. Ahí está. Chau, chicos. Chau. Nos vemos hasta mañana. Los que se pelean se aman. Estas fueron a agarchar. Salieron de ahí y fueron a agarchar. Y sigue. Y siguen. El programa ya terminó. Ya empezó el siguiente programa. Y ellos se seguían peleando. Qué momento hermoso. Qué espectáculo. Qué espectáculo. Lo mejor era que eran muchas chicanitas. Muchas chicanitas que va y que viene. Acá Pepe nos pregunta. ¿Lo votan a más chiquis? Posta pregunto. Que se la huelta con la política primero. Depende de lo que diga ella. Que Jesucristo. Que Jesucristo. ¿Qué decís? Que si queremos en Dios. Obvio que sí. Obvio. Obvio que sí. No, yo no lo voto a más a ni en pedo. Yo no lo voto a más a ni en pedo. Ni en pedo. Ni en pedo. ¿Vos, Luconde? De cabeza, ¿no? O sea, depende cuáles son las opciones que no sea masa. Opa, epa, epa. ¿Cuáles son las opciones? O sea, mi ley ni en pedo. Todos los que vengan juntos para el cambio ni en pedo. Sí. A la izquierda le mando un beso, pero no. ¿Pues a la rusa? ¿Tarich si no voy a votar en blanco? Bueno, no creo. No sé. O sea, yo voto a Scioli. Quiero que sepan que yo fue una de las que votó a Scioli. ¿Vas a poner un cartelito que diga Scioli? Claro. Eso es un pugnal del voto. En un momento, en un momento muy lejos, me gustaba mucho Randazzo. Muy lejos, ¿eh? Hablo de cuando... Heavy, declaraciones muy fuertes. Esto hay que cortarlo, chicos. Esto hay que cortarlo y esconderlo, la verdad. Esconderlo. Después, no, no sé, no sé. Era mucha gente, amiga. Era mucha gente. A Randazzo en su momento lo bancaba mucha más gente de la que lo bancaba. Hoy no lo banca nadie. Qué sé yo, a su mamá y... Se la bancó más a la vieja, la verdad. Sí. No, no sé si lo votaría, Massa. Jan Soler, Anderreche. Usted que no... ¿Qué sé que le...? Porque no tiene una cámara, no le vamos a preguntar. ¿Usted lo votaría a Sergio Massa? ¿Qué me dices? ¿Se hace el distraído, tipo? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Vamos con un tema? ¿Tema dijiste? Sí, claro, tema. Claro, obvio. No, dice que... Bueno, volvemos al aire de... Ya fue. Este... No, acá... El mismísimo Jan Soler le baja el pulgar. Directamente hizo este voto. Lu cuando dice te amo. Eh, digo, perdón. Tu tío me dice te amo, Lu. Ay, chico. Y Pepe dice, si bien nunca tuve mora con la uva, fue porque me descontaba directamente de la caja de ahorro. Eso era lo otro que iba a decir y lo tenía noto y me lo olvidé. Dice, chicos, hubo meses que no cobraba un mango por los intereses de alza del dólar. Fue el peor error. Por supuesto que sí, amigo. Por supuesto que fue un error. Los jueces son indefendibles. Otro de los temas que tienen los créditos suba, además de que directamente te sacan de la caja, es que el interés por no pago es mucho más alto que cualquier otra cosa. Y la gente, por ejemplo, que compró una casa, lo primero que va a hacer es garantizarse el pago de la cuota de su casa. Porque si no pierden la casa, ¿entendés? No es una pelotudez. Prefiero endeudarme en comprando comida que quedarme sin casa, la verdad. Y es lo más lógico. Es la situación de un montón de gente. En fin, ahí estaba entonces la posibilidad de votar a Sergio Massa. En este caso, no has conseguido ninguno, mi querido Pepe. Y vos no dijiste si lo votas o no. Júgatela. O sea, cagó. A ver, y mientras tanto, hay un candidato que sí tenemos confirmado. Que es Alberto Fernández. Uno que yo te digo que no votaría. ¿Quién votaría a Alberto Fernández? Ni Fabiola, me parece que ni Fabiola. Y el hijo no puede votar. Tebe dice, ya sé, alguien no tiene que votar. Pa' echar los huevos, ¿no? Sí, obvio. Pa' echar los huevos. Pa' divertirnos. Pa' echar los huevos. Como cuando votas en Altamira. Como cuando votas en Altamira. Pa' echar los huevos también. Sí, total es primera vuelta, boludo. Zamora. Capaz a Miriam le voto, eh. No es mala. Este, el que anda tranqui con el tema Alberto, es Sergio Berni. Que ayer decía esto al aire. Espectacular. Escucha la verdad. Alberto Fernández es un muerto político. No, eh, los muertos no molestan. Hoy el presidente molesta políticamente. En la reconstrucción de un peronismo que tiene ambición de poder para transformar de verdad. El presidente molesta. Sí, claro. ¿De qué forma? Me parece que molesta, le hace mucho mal al peronismo. Me parece que molesta esa neciedad de seguir, este, diciendo que va a ser candidato a presidente. Y mientras tanto, el peronismo no puede reorganizarse. Porque no, no, no lo dice solamente el presidente. Lo dice el presidente del partido justicialista. Que es peor. Ahora, ¿qué es peor? Es peor. Qué flojito está el peronismo si Alberto molesta. Bueno, me parece que ese fue el error que se cometió hace cuatro años atrás. Y del cual, por suerte, no solamente lo advertí, sino también lo dije. No solo lo advertí, sino que también lo dije. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Entre flores y floresta, sí. Esta sería en ese caso. Sergio Berlin, que tiene ganas de ser lo que sea. Sí. Pero quiere tener caja, evidentemente. Quiere tener caja. Y comprar drones. Y comprar drones para hacerlos concha. Ayer vimos, ¿no? Cómo se deliraba 700 mil dólares en un drone y lo hacía verga contra el piso. Sabiendo que justamente Argentina es uno de los países que mayor desarrollo tienen ese tipo de tecnologías. Es bastante loco eso y particular. A ver qué dice Pepe acá. Mira, yo lo voy a votar a burlando. Esos pequios de puro gimnasio me conquistaron. Dicen, no, mentira, chicos. Este año me voy del país. Chau. No, pero... Ay, claro. La más fácil, boludo. Esa es la fácil, flaco. Claro. Esa es la fácil. Quedate acá a sufrir con nosotros, boludo. Los pobres. Yo quiero ver el debate y que empiecen. Vos me estás burlando. Ay, qué hermoso. Si Vidal se enoja, Horacio Larreta. Ay, no, muy bueno. ¿Por qué está triste Vidal? Porque Horacio Rodríguez es Larreta. Va a ser la mejor campaña. Yo he escuchado estos chistes y me encantan. Para esto conseguimos una columnista política, Lu. Me gusta, me gusta. Gracias. Bienvenida a la U. Hoy y siempre. Hoy y siempre. Este, nada. Un Bernie que fue muy elogiado por Cristina, la verdad. En las últimas intervenciones de Cristina. Lo recordó en ese video que le hizo, creo que era el padre Paco, ¿no? Dijo, bueno, con Sergio Bernie, activamos, trabajamos muy bien. Pare, Pepe, gracias, Pipo. Estábamos en un momento muy crítico y con Sergio Bernie actuamos muy bien en Rosario, etc. Fue muy importante, bla, bla, bla. Un Bernie que evidentemente es por algo que uno le sueltan la mano. Y cuando ves esos detalles te das cuenta. Yo creo que a Cristina sostener a Bernie y elegir a Sergio Massa, se da cuenta que hoy el debate se fue para la derecha. Se fue para la derecha. Entiendo que no le gustan los votantes de Cristina porque nos identifican con eso, ¿no? Pero claramente ella está viendo una lectura, está haciendo una lectura bastante lógica. Y es, el debate hoy se fue a la derecha. Se fue todo bastante al carajo. En fin, vamos a cortar de hablar de política y economía porque no hay una buena. La verdad no encontré una buena, quería tener una buena, no la conseguí. Claro. Así que vamos a hablar de la buena del día, que es la escaloneta, chiquis. ¡Muchas! ¡Claro que sí! ¡Para no volvimos a ilusionar! ¡Hanen este amistoso contra Paraná! Contra Paraná. Paraná creo que no tiene selección porque creo que sería parte de nuestro país. Por ahora. Mañana juega contra Paraná. ¡Panamá, perdón! ¿Panamá es contra quién juega? ¡Panamá, Panamá! ¡Contra Panamá! ¡Muy bien! La hiciste meter en la métrica. No, viste, cuando puedo, puedo. Estás hecha. Sos vos. Puede, puede. Puede, puede. Pepe dice, necesito el trap de la recta y de burlando. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Kurt dice, la derecha siempre fue el lado bueno de la historia. ¡Ja, ja, ja! Eso es lo que tengo para decir. Este, el lado bueno de la historia fue la escaloneta, Kurt. Y lo seguirá siendo por muchísimo tiempo. Y unos, uno de los responsables más grandes de que ese sea el lado bueno es el Dibu. Y el Dibu nos regaló en el mundial un luquete muy hermoso que Santilli le quiso copiar. El de la bandera pintadita acá. Y hoy estrena el luquete. Mirá el luquete que va a aportar el Dibu Martínez en el día de hoy. Maravilloso. Gillette, auspicia. Auspicia. La estrella se hizo en la cabeza. Tomando unos mateolis. Yerba uruguaya, ya te digo. Ya te digo. Me gusta. Muy bien. Muy bien. Hermoso. Hermoso. Él contento. Y hace un corazoncito. Es carismático el HDP. Está ahí para no perder la costumbre. La cábala. La cábala, bien. Azulito. La pintada azul, muy bueno. Muy bueno. Ni en pedo me hago algo así en la cabeza, la verdad. No, yo tampoco. Ni en pedo. La única vez que me hice algo fue ponerme loco. ¿Te acuerdan que me puse rubio acá? Sí, te van con muerte. El tema es hacerte dibujitos. No, no, no. Dibujitos en la cabeza se me hace raro, pero tiene una estrella y es un campeón del mundo, así que puede hacer lo que quiera. Se puede... Es campeón del mundo. O no, se puede dibujar una happy si quiere ahí. Lo vamos a bancar, lo vamos a bancar a muerte. Es capaz, no le des ideas. Es verdad. Y las cosas ahora se las va a pasar por la cabeza y por la happy posta. Nada, el Dibu, que no solo es así un canchero tan argentino que uno lo quiere igual, sino que además es un buen pibe y le presta mucha atención a los jovencitos, a las niñes. Él sabe que tiene una responsabilidad grande. Hoy, ¿quién no ha visto un niñe con la camiseta de arquero del Dibu de la selección en la calle? Un montón hemos visto. Yo antes no veía, la verdad. Desde, no sé, desde las remeras de arqueros de los 90 del mono Navarro Montoye de Chilabert que no veo nenes muy seguido con remeras de arquero. Bueno, el Dibu consiguió eso. Y lo fueron a esperar unos nenes ayer y él se tomó el tiempito, le firmó todo. Dijo, ¿querés un abrazo? Dame un abrazo. ¿Querés que te levante? Te levanto. Mirálo, mirá lo que es. A mí levantame. Tomá, tengo fibra, tengo liquid paper, tengo todo, tengo la camiseta. Tomá el fibron, la camiseta. No, con el fibron, con el fibron. Liquid paper, yo voy a la madre. Sos un capo, un genio. No, no, me instruye. No te la puedo creer. No te la puedo creer, dice la mamá. O si estás con el Dibu. ¿Estás con el Dibu y el nenes? No, estás... Sí, firmasela, firmale la gorra, firmale todo. Firmale a mí, está a punta de sila. Firmale a mí, la goma, ¿qué querés? Deconstruite. Perdón, perdón. Yo tengo goma, también. Pero bueno, excepcional. La goma del auto. Ah, ¿le firmás a ella? ¿Le firmás a ella? Ay, mira, te vi que atacaba. Es nene tiene la remera de chapulín. ¿Qué tal, nena? ¿Te gusta cómo estás? ¿Qué tal? Y también te quería dar un abrazo. También te quería dar un abrazo. ¿Querés que te levantes? ¿Eh? ¿Querés que te levantes? ¿Querés que te levantes? No se olvida nunca más en su vida el nene de esto. No. Es como cuando yo conocía al conejo de Chopin Sur. No me olvido nunca más. O yo con Iripino, que todavía me lo acuerdo. Claro, no. Qué maravilla. Qué maravilla. Este, nada. Qué genio que es el dibu. Y la locura que ha generado en los niños, ¿no? A pesar de que en todo el resto del mundo dicen que es un recontra mal ejemplo. Los nenes lo aman y eso es lo importante. ¿Por qué dicen que es un mal? ¿Por qué? ¿Por lo que dice? Porque es canchero. Porque baila después de atajar los penales. Ah. Y sobre todo porque los humilló a todos los europeos. Por eso están un poquito enojados. Un poquito resentidos. Ay, calentito los panchos. Chivo a calenchu. Kurt dice, la derecha siempre fue el lado bueno de la historia. Eso decía, no sé a qué se refiere, pero dice, re-mersa. No sé qué es lo-mersa. El dibu, no te metas con el dibu, boludo. No te metas con el dibu. Me imagino que el peinado es un corte. Ah, el corte. Sí, bueno. Me parece el dibu que sea lo que quiera. Baneado. Baneado por bardear al dibu. Pepe dice, yo sé que me como el hate de todos por esto, pero también sé que hay un montón que opinan igual. Estoy re podrido de la selección. No, boludo. Baneado también. Baneado también. Dice, los niños sí los banco a mil. Bien. A alguien tenés que querer también. No podés andar odiando a todos. No, el dibu es lo más grande que hay, chiquis. La verdad, esa es la realidad y vengan de a uno. Lo que ha generado la escaloneta es espectacular al punto de que es una gran motivación para hacer a los niñes que estudien y que se saquen buenas notas. Por ejemplo, esta seño, esta maestra, esta docente, que califica a sus alumnos con un sello de Leo Messi y desató la euforia mundialista en las redes sociales. En vez de poner muy bien 10, pone muy bien Messi. No, hermoso. Tiene, ahí está el sellito de Messi que usa para poner las notas. Ay, me muero. Si te va muy bien, te sacaste un muy bien Messi. Este, y nada, los pillos están estudiando como locos porque quieren el sello de muy bien Messi. Yo banco a muerte, la verdad. Me parece espectacular. Está bien que nosotros no tuvimos ninguna, como se dice, selección campeona del mundo para tener esto, pero es un gran método. Como la otra seño, que los pibes no paraban de gritar, que trajimos la otra vez y para hacerlos callar, gritaba, el que sigue hablando preferiría que Messi. Hermoso. Y se callaban todos. O sea, miren la profundidad de la escaloneta. Nos permite enseñarle mejor a nuestras niñas. Es espectacular. Yo estoy de acuerdo, 100% de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo, banco mil. Me mata que en el sello está con la copa del mundo en el brazo y besándola a la vez. Sí, es verdad. Todo, todo. Es como movimiento 10, 10, 10. Me encanta. Tiene como, tiene doble copa, ¿entendés? Por la copa América y la copa del mundo. Claro que sí. Tiene seis copas, tiene lo que quiere. Mirá, la parte está muy bien hecha ese sello, ¿eh? Excelente. Yo también lo quiero. Voy a volver a estudiar. Yo también. Yo también. A mí no me vendría mal. ¿Eso es un poco? Tú te dices, yo tenía dos entradas para hoy. ¿Cómo? Yo tenía dos entradas para hoy. Soy tan buena hermana que se las dejé a Mili y al crocante. No. Tú, Titi, sos la mejor, no sos la mejor hermana, sos la mejor persona que hay en este momento en la Argentina. Dice, ¿dónde está mi premio a la mejor hermana del mundo? Te daría algo, pero no tengo nada, amiga. Me agarraste sin cambio. El cuaderno de losada, ¿le querés? ¿Qué es el cuaderno de losada? Yo tengo un mate relavado. Te lo dejo, si querés, con la yerba cambiada. Yo tengo una... Ah, ¿le puedo ofrecer unos lentes que son de ella? Que ella te presta a vos. Le podés devolver los lentes como... Le podés devolver los de lentes. Como reconocimiento. Tú te estás contando algo que... Yo no sé si habla bien de vos o mal, ¿entendés? Porque en este momento el egoísmo es algo bueno y reivindicable, ¿entendés? Vas a ver este partido histórico. Qué buena que sos, insólito. Espero que tu hermana y el crocante te lo sepan agradecer, la verdad. El crocante de su cuñado, le decimos en el crocante. Le decimos en el crocante porque manejo mucho efectivo, ¿viste? En fin, nada. Y si hablamos de la escaloneta, que es uno de los temas que nos interpela, también tenemos que hablar de otro tema que interpela a mucha porción de nuestra oyencia. Hoy mucha gente arrancaba las clases, por eso verán que nuestros números son más bajos que lo cotidiano. Porque hay mucha gente que empezaba la facu en el día de hoy. Esto tiene que ver con eso, lo que les voy a mostrar. Con el comienzo de la facu. Y con esta chica que armó muy bien la mochila. Quizás demasiado bien. Y gastó bastante plata. Quizás demasiada plata. Escúchenla y opinen. Que de eso vivimos. Me gasté más de 100 mil pesos comprando mil cosas para la facultad. Ok, yo sé que es muy tarde, son como las 12 de la noche que era la Argentina. Pero yo soy de hacer tu último momento, arranco mañana las clases y hoy me fui a comprar todo. Y como me estoy por poner a acomodar todas las cosas, dije, bueno, qué mejor si no les muestro todo lo que me compré. Ok, vamos a empezar por esto. ¿Pero tiene vuelta un regalo eso? Ah, no, es una carpetita. Una carpetita donde pones todas las fotocopias. Me encanta, es muy linda. Después, mira lo que es este cogerrillo. Todo floreando. Después, yo no sé ustedes, pero a mí las cosas de librería las amo con mi corazón. La brochera, miren, 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 es muy linda. Sacá las etiquetas, claro. La reviene con esto, así que hay que sacarle esto y llenarla con muchas cosas. Sí. La morra de los plumones. Que vamos a ir de a poco. Me compré estos. Sí, marcador, plumones. ¿Qué son? No sé cómo se abren. Es lo de menos, es lo de menos. Entienden lo que son estos. Miren, les voy a mostrar uno para acá. Dale, a ver, mustrame. Ah, no, les va a reservir, reservir. Eso sirve un montón, ¿eh? Igual, sí. Pero bueno, eso después. Estos. ¿Qué es eso? Bueno, estos los voy a abrir después. No, ahora los voy a abrir. Tenemos que recurrir a un tercero, porque acá ya estoy más complicada. Me cuesta mucho entender lo que habla, la verdad. Sí. No, 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 no. No, definitivamente. No, no, no. O sea, literalmente soy la morra de los plumones. La morra. La morra, dijo. Esta y tiene esta. Muy bueno. Me encanta. Decime, por favor, que se va a estudiar dibujo. Mi no amor. Acá encontré el amor. Ojalá. Me compré. No, no, quiero abrir esto de manera urgente. Va a estudiar, ¿cómo se llama? Los de... Es el cuaderno. Que se fijan los alimentos, manipulación de alimentos. Las hojas que vos le vas sacando. Y puedo sacar esta hoja. Esta la saco. Y puedo volver a ponerla. ¿Entienden? Puedo volver a ponerla. ¿Cómo me gustaría decir eso? Es como un cuaderno inteligente. El humor. El humor. Tipo un cuaderno inteligente. Un cuaderno inteligente. Bueno, hace falta algo inteligente. ¿Qué es una agenda? Porque yo soy la peor para organizarme. Ok, lo que voy a sacar ahora es lo típico que vos... No, no quiero ver. Porque ya con esto me alcanzó, la verdad. Miles dice... De Mili Pili Channel. Sí. Sí. Es verdad. Supiste descifrar. Parecía una pida de barrio, ¿no? Pero claramente es una Mili Pili. Acá Pepe Leimita dice... Todo lo que compré... No, esta realidad. Grita Pepe. Y Kurt dice... Me cae bien. Sería raro que no sea... Es amiga tuya esta Kurt. Decínos la verdad. Decínos la verdad. La conoce, la conoce. La conoce. Se la conoce. Admito que si voy a una librería me compro muchas pelotudeces. Soy muy fan de comprarme muchas pelotudeces. Eso iba a decir. Me encantan todas las cosas que compró, pero un poquito exagerado para empezar. 100 lucas. Me parece un gasto enorme. Está bien que son caras igual las cosas de la librería. Sí, lo digo. A eso es lo que quería ver, lo que quería ir. Y me sorprendiste para bien, Love Godfrey. Porque pudiendo haber caído en que Mili Pili y que esto que lo otro, fuiste a la realidad. Que yo entro a una librería y me vuelvo loco. Sí, sí, sí. A mí me pasa como con los bazares. Me quiero comprar todo. Yo también, pero no me... Como, no puedo. Cuando iba en la FADU y cada vez que entra alguna librería, cuando estaba comprando algo puntual, era como... Ay, no, mire esto. Ay, mire este librón. Pero ni a pedo, no podía. No existía en mi mente. Con mucho me podía comprar las roting, pero las descartables. Claro. Porque para hacer, me dibujo. Ah, claro. Por diseño de imagen y sonido, lo tuyo, amiga. Tenías que dibujar. No, uno. Un año entero. Me encanta, me encanta. Lo que pasa es que no los veo tan útiles para la facultad. O sea, necesitas una lapicera para tomar apuntes, un par de resaltadores para resaltar los apuntes. Y así, una agenda la veo posible para anotarte cuando tenés cosas, finales, clases específicas. Sí. Después todo lo demás te pesa. Eso es lo único que va a generarle despeso en su espalda. Bueno, quizás tiene alguien que le lleva las cosas también. Sí, sí. Me intriga mucho que estudia. Sí. Sí. A mí también. Sí, sí. Algo que usa muchos colores, evidentemente. Sí, ojalá, ojalá. Me encanta, me encanta. Una maestría en plumones. Pepe dice, para mí tiene un problema de drogas. Nadie careta puede hacer este video. No, no. No creo, ¿eh? No, todo lo contrario. Esa es su droga, boludo. Gastar plata. Félix dice, ¿cómo llegó a la universidad? Bueno. Qué malos que son, boludo. Qué malos que son. Bueno, Macri es ingeniero, chicos. Ey. Exactamente. Es verdad. Seguro tiene una mochila parecida, Macri. Obvio. Seguro tiene una mochila parecida. Lo cierto es que nada, hay mucha gente preparándose para ir a la Facu, así que les deseamos lo mejor a todos nuestros oyentes que comienzan la Facu, comienzan un ciclo nuevo. Ustedes pueden, chiquis. Hay que sacar este país adelante. Y otro de los temas importantes que debemos tratar en este programa obligatoriamente es el gran hermano. Lu Conde nos va a hacer un informe sobre esto hoy. Vamos. Pero, 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 yo les traigo unos pedacitos de cositas que me encontré en televisión, que es lo que más me gusta ver. Muy bien. Me encontré con una teoría conspiranoica. Vieron que a Romina le están dando con un caño a la de testa, porque es dipucho, racaca, cacaca, quicicoco. La están matando. Y me encontré en una entrevista que le hicieron en Canal 13 a Luis Ventura por el tema de Marcelo Coraza y la causa en la cual se lo investiga. Sí. Por presunta, ¿cómo se llama? Trata de personas y... Menones. ¿Cómo era? Sí. Bueno, esto es cosas horribles, ¿no? Nada bueno le imputan, la verdad, a Marcelo Coraza. Esta teoría me encontré, que obviamente Luis Ventura desmintió inmediatamente, pero quiero que escuchen porque es maravilloso. Míralo. A ver. Luis. Escúchame. Con la experiencia que tenés, dos cosas te quiero preguntar. Una, ¿qué crees que va a ser Telefe? Y la segunda, te voy a reproducir varios mensajes que me mandó gente conocida que me dicen, es una teoría un poco descabellada para mi gusto, este es un vuelto porque sacaron a Romina de la casa. No. 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 Si es un juego televisivo, me parece una barbaridad. Sí, estamos hablando de cuatro, de seis allanamientos, cuatro. Por eso te pregunto. Yo lo hice a gente importante que trabaje en Telefe. Pero no es una investigación que hayan metido a hacer. Ah, vos, esa va a ser la línea que ellos van a querer bajar ahora. No, mirá, o sea, a ver. Digo, porque están metiendo la política desde... Y mirá. Me lo dice gente importante que trabaja en Telefe. Ay, Dios. Fuente Arial 12. Fuente, eh... Previamente enmantecada la fuente. ¿Qué dice? No, no, te arriesgaste por qué quieren todo el tiempo. Lo que molesta mucho es que no se haya hablado, no haya estado la grieta al 100% dentro de la casa. Eso molesta un montón. Sí. Le molesta a los panelistas. O sea, como ayer los panelistas le preguntaron a Romina, ¿por qué no usaste la política? Porque no, yo quería que me conozcan a mí. O sea, ella en el casting cuenta que es diputada, no sé qué, que fue diputada. Sí. Y que... Y entonces, yo hablé dos veces de política con Alfa, no me interesaba traer ese tema ahí porque no era el lugar tampoco. O sea, como que nada. Y otra cosa era que también empezaron a mover como... No, se encontraron fotos de Julieta en el celular de Mancero Coraza. Sí. Y no sé qué, también eso lo están moviendo mucho. Foto de participantes desnudes. Sí. Sobre todo, sí. Nada, y eso como que la producción dice, no, 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 no llegan. O sea, lo que está haciendo Telefe es seguir con el programa lo más tranca posible hasta que estén las pruebas necesarias y ver qué se hace, ¿no? ¿Qué va a hacer Telefe? Nada, boludo. Es como... Ya está. Claro, por lo pronto lo suspendieron. Permiso. No, reflotar, no sé si se acuerdan que lo hemos traído acá, el video de Julieta diciendo a través del vidrio alguien me dio un beso y me sacó una foto y lo linkearon con el caso Coraza sin información, digamos. De la nada. Reflotaron ese recorte y en base a eso construyeron toda esa teoría. Ah, mirá vos, boludo. No, igual la teoría es un vuelto que le están... ¿Quién es Romina, chico? Es el gobierno, es Salver... ¿Sabes quién es la yegua, seguro? Esta fue la yegua. Cálmense, boludo. Cálmense un poco, Dios. Bajen dos o tres cambios. La casa rosada, como dijo... No, tremendo, la verdad, tremendo. Me sorprendió. Bueno, me da mucha vergüenza ajena, ¿no? También esto. Y nada, también lo meto en un contexto, que es el contexto de campaña electoral, de todos los canales de televisión en mano de la derecha más recalcitrante, que encima descubrió, además de hacer negocio con la garita, encima descubrió que siendo oposición le va de 10 a todos sus canales y que metiendo más fichas con eso le va a ir todavía mejor y generar este tipo de teorías sin ningún sustento de pruebas, sin ninguna poronga. Es muy bueno para el rating de ellos, entonces están a full con eso y están operando a lo loco, al nivel, al nivel de que me encontré con algo, que si yo lo vi, usted también lo van a tener que ver, lo lamento muchísimo. Que lo vio. Si yo te digo, ¡con la tuya contribuyente! Sí, Lau, bienvenida ya fue. Romina la di Puñoki finalmente quedó eliminada, un pasito en la puerta y la final, como diría su mentor intelectual, no se pudió que se repita en octubre. El supremo se hizo escuchar, el pueblo unido jamás será vencido. Sonríe la televisión, ganó la democracia, triunfó la justicia poética, llora la reina polenta. Ahora es el turno de la otra justicia que explica el origen de todas esas propiedades con la tuya contribuyente. Y hoy te vas, te vas, Romí, te vas. Pero sé que por algo te han de recordar. Por jugar a ser la marimar con ácido y alurónico, haciendo la olla popular mientras criticaba los cuerpos y la sexualidad de los demás. Por llorar que no llega a fin de mes y tiene una causa de enriquecimiento ilícito. No todo tiene un final feliz en la vida. En su salida se llevó cual souvenir a Caramelo y dejó a Morita llorando desesperada buscándolo. Kirchnerismo explícito. Cuando se van algo se llevan. La obsesión por lo ajeno, ¿cómo los van a separar? Free Caramelo seguro lo voy a usar hasta para la campaña. Porque esto es Argentina, Romí. Dejo este besito. Porque esto es Argentina, Romí. La odias, Lu, vos la odias. La odio, la odio. Me hizo reír con lo de Caramelo y Mora. No quiero decir, pero sacó una carcajada. Te sacó una risita. La odio, pero eso fue gracioso. Eso fue gracioso. Yo no puedo no sentir un cringe que me duele físicamente cuando la veo, la verdad. Me quedé sin palabras. Estoy sin palabras. No la odio, dale. No tengo ni una palabra más. Siempre evito escucharlo en los videos de ella cada vez que aparecen en Twitter. Porque viste como te la tira la parte de Twitter. Es lo más fanático de Lulio Osmond. Sí, sí, sí. No, es que me genera ansiedad. Ti más, ti más, ti más. O sea, por favor, desacelerate. Perdona, amiga. Yo no sabía, hoy estás como medio, estás pachucha porque estás un poquito enfermita. Y yo te traje esto. Pero te juro que lo tenía preparado de antes. No es que te quiero tirar a los perros de todo. No sabía si ir al baño antes o después, chicas. No sé. Ahora vas a ir a vomitar, amiga. Al baño directamente. A mí me genera un cringe atroz. Atroz. Tremendo. Incomparable. A ver qué dicen acá. Pepe dice, Che, eu, ayer fui a verla a Juana a su casa, su madre. Y estaba esa Romina. Hasta que vuelva el uno a uno, ¿eh? Increíble lo buena que estás. Dios mío, chico. De concluyanse. Bueno, dale. Estaba en la tele, obvio, dice. Juana mira todas esas cosas. Es gran hermano. Los tips de Lucy dice, buenos días, Laura. Godfrey, buen día a todos. Joder, ¿quién era esa que grita? Es Luli Hoffman, te recomendamos que nunca la mires. No, no, Lucy, no. Bueno, una cosa sobre el video anterior que estábamos viendo de las cosas de librería y eso. Lucy, los tips de Lucy, es justamente porque trabaja con lo que es el bullet journal, las agendas. Tiene cintitas de colores. Somos muy fanáticas de la papelería con ella. Ya la mira. Síganla, síganla, síganla. Ya la sigue. Excelente. Acá tenés un fan. Twitchea. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, acá tenés muchos fans. Bueno, ella es la que está casada con Relo Cocina. Damián, el de la cocina canábica. Ah, es él. Pero qué dupla esa. Son excelentes. Yo, candidatense, chiquis, la verdad. Sí, sí, sí. Mejores que todos los candidatos que venimos teniendo. Nos invitaron a Mercedes para abril, así que. Claro, es verdad. Vamos a estar ahí, ¿eh? Ahí estaremos. Te quiero, Lu Hoffman, dice Kurt, obviamente, ¿no? Pero la misma Romina dijo que estaba, que no estaba capacitada para ser diputada, pero me puso por ser mujer, dice Kurt. Pero igual eso no es una sorpresa, no sé por qué es en Los Sorprendidos. Eso pasa siempre y justamente Javier Milei es una persona a quien vos te gustaría votar. Una persona que no puede decir ni muu con respecto a eso. El otro día puse los tips de Lucy, me metí en Twitch y estaba en vivo. Me puse la meta ejercicio, así, transpirada. ¡Ay, sí! Vamos, esta es la primera de muchas rondas. Dale, dale. Y le daba, le daba, le daba. Sí, sí, sí. Bien, bien. Otra que, papá suelio, ¿no? Al puto gimnasio. Al puto gimnasio. En fin, Lu Hoffman, les deseo que nunca les pase eso en la vida. Ay, por favor, no. Pero ya que hablamos de naranoro, también pasan cosas divertidas. Yo soy muy, a mí me gusta, yo soy muy ignorante en muchas cosas, por eso empatizo cuando veo gente ignorante en otros temas, en los temas que quizás yo sí conozco. En un momento en Granamaro estaban jugando a que sonaba un tema y ellos tenían que ir corriendo al micrófono y decir qué era ese tema. Y pasó lo siguiente. Ay, qué hermoso. Gracias por traerla. Sí. De los piojos. Dame calor, primero dijo La canción, ¿no? La canción, ¿no? Dice Dame calor de música ligera de Los Piojos ¿Nunca lo escucharon? ¿De quién era? ¿De quién era? Es espectacular Dame calor O sea, te las acepto Si te confundís en Llamen Amor Que larga de tan cualquiera Sí, es así, es así Pero Dame calor de música ligera de Los Piojos No lo había escuchado Los tipos de Lucy dicen ¿Quién es esa que grita? Bueno, ahí lo vimos Dice Si son mis fans, síganme Dice ¿Ya te seguimos? Dice Ay, no, me vieron transpirar Trato de meter motivación Motivación y sudor es una combinación espectacular, Lucy Que va, que va, claro Dice ¿Era verdad que Coraza sacaba fotos a las chicas de gran hermano desnuda Si las tenían de celular? Pregunta Eh, no sé, está por ver No, para mí igual Sí O sea, Coraza no tenía acceso al Por lo que yo sé Y lo que dice TLP Es que no tenía acceso a los pasillos Pero obviamente entre trabajadores No creo que no le haya llegado una fotito Puede ser que le haya llegado No, puede ser Si misma Julieta dice Che, veí gente del otro lado Y si la gente es medio morbo Mirá Es por lo único que me daría medio miedo ir a la hermano Acá los tres hemos trabajado en televisión Los tres Sí Eh, no es el mejor de los ambientes No Para nada Eh, ese tipo de cuestiones Me parece No me llamarían para nada la atención Está lleno de tremendos hijos de remir puta Machistas Abusadores Acosadores Violadores De todo hay ahí Entonces no me llamaría la atención para nada Que le anden sacando fotos Porque Para un tipo de ese perfil Es un regalo ¿Entendés? Tener acceso a Sin que te miren Vos poder acceder a la intimidad de otras personas Eh, entonces no me llamaría la atención para nada Que lo hiciera él O que lo hiciera cualquier otra persona Claro No, no, obvio, total No tengo dudas que los trabajadores En el marido Van tener un pilón así de fotos De todas las ediciones, eh De ese tipo de cuestiones La verdad La verdad Sí, sí, obvio No me llama la atención No, no, por eso Si cae un grupito de Whatsapp Olvidaste 50 en paralelo ahí 50 en paralelo Debe haber, totalmente Nada que ver Pero me acabo de acordar Vi una serie de Nizat Que es The Upset Sí Es inglesa Creo que es una miniserie Que es un gran hermano en Inglaterra Pero hay una invasión zombi afuera Es espectacular Es espectacular Es muy buena Es muy buena Tiene pocos capítulos Sí, sí, sí Es muy buena Muy buena de ver En Nizat la ve Imagínate su moto Pero Bueno, pero ya dijimos que Hace 22 años fue bandana Y nosotros ya existimos O sea, somos gente grande Evidentemente Sí, sí Y Anzolar sabe mucho de nudes Me hace acordar No sé si se acuerdan Que lo vimos acá Sí Que cuando empezó la pandemia Ya por marzo del 2020 Sí Se estaba desarrollando Gran hermano Italia Uh, muy verdad Y pasaron Pasó un mes Y claramente tuvieron que entrar A explicarle Che, miren Afuera de una pandemia Estamos todos encuarentenados Como si llega un apocalipsis afuera, eh Claro Estamos volviendo todos Suerte Como solitas y noitas Fue un momento tremendo Donde le pasaron momentos De los noticieros Como un Te lo resumo así nomás Qué psicopateada Y quedaron todos Me imagino Qué psicopateada Bueno Imaginate eso Es terrible Eh, ¿te acordás Cómo lloró la chica Que salió de acá Cuando fue el atentado El 11S y le dijeron Mira, tenés que ser fuerte Tenés que armarte de valor Tenés que armarte de valor Tenés que ser fuerte Eh Llorando Nada, atropellaron Un niño en Austria Eh, terrible Bueno, en fin Y para cerrar Les traigo esto Que es realmente maravilloso Y que lo voy a recopilar Para volvérselo a traer A nuestro columnista gastronómico Eh Que es esta manera Que encontró Esta chica de Estados Unidos De hacer fideos De amasar fideos ¿Ok? Harina, huevo, sal Uno pensaría Que es bastante sencillo Harina, huevo, sal All of our pasta In the blender Just break it up a little bit Make sure it fits in there You just put the spaghetti Right in the blender Yes You just put spaghetti You put any kind of pasta Right in the blender It's good No, 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 no No, no Ah, quita harina Eh Se ve que no hay harina En Estados Unidos Se ve que no hay harina en Estados Unidos Se ve que no hay harina en Estados Unidos Se ve que no hay harina En Estados Unidos Sí Se ve que no hay harina Muy bueno Parece fideos de ruidos Bueno, que no hubiera pensado Lo sacamos en la tabla Estamos haciendo fresa Pasta Out of pasta Vamos a tomar un egg Es una fresa Pasta Right in the middle Bien Just like that Yo voy a pegar el más huevo Next it up We're just going to start incorporating it all together So I'm going to go in with my pan What's going on? Espera el tiempo We're just going to start ¿Qué van a hacer lo difícil? So if your dough is a little bit too dry You just need to add another egg ¿Qué? Pone así eso a la olla Y ya estás comiendo, eh Perfect Dough bomb Wow Le dice el chabón Wow Press it down Wow Like that No, traeme otra vez en el Y lo voy a coger con un poco de mi powder Justo para que no se quede Ponemos un poco de nuestra pasta de flora encima Y luego empiezo a ponerla Y lo que es tan cool es que puedes hacer cualquier forma de pasta que quieras Lo bueno es que puedes hacer cualquier forma de pasta dice Eso es lo bueno que tiene esto Claro, porque con la harina no podés No podés darle forma a los fideos Pero eso está grueso Pero eso está gruesísimo Amiga, dale un poquito más Decime que los va a hacer fritos No entiendo Ojalá lo hiciera fritos Yo pensé, acá me va a cerrar el orto y los va a hacer fritos Pero lo peor de tu es que encima es un video larguísimo Para esta pelotude es Ay, 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 total Mira Es maravilloso Sí, pero de los 10 tenés un millón De los 10 tenés Seis Los tira Sí, pero que no va a estar rico eso Oh sí, pero tienes harina con más huevo Pero medio crocante te tiene que quedar por momentos No hay tanta diferencia del peso de los que molió con los de tira No Bueno, la salsa lo debo No sé qué va a hacer con la salsa La va a solidificar Va a volver a hacer un tomate Y después lo va a volver a saltear Tienen la peor pinta del mundo hasta acá estos fideos Sí, sí, sí No me va a estar dando nada de hambre Quiero vomitar Nada de hambre Me está dando bastante ajito Piense que yo me siento mal, chicos Es verdad, mirá, te recadí la vida hoy Ay, no, chicos Mirá ese plato Literal Ya venías de casa Ya venías de casa Ya venías de casa Amarilla 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 No, bien entró ¿Qué me dicen? Los tienen que cortar con una moladora esos fideos Me parece No, están crudos para mí Eso está crudo Sí, eso está crudísimo Chiquis Está crudo acá la china Bueno, Estados Unidos son tan pajeros Que ya no Son tan pajeros que te son rebuscados en una Y es Vamos a hacer pasta pero sin amasar harina Vamos a agarrar fideos Los vamos a romper todos Y vamos a amasar eso Pero no entiendo Era más fácil agarrar olla a esos fideos Y los sacabas No entiendo Era muchísimo más sencillo No lo entenderías Estados Unidos Sí A ver Los tips de Lucy decía Cuando Lu dijo Lo que dice Telefe Dice Lo que dice Telefe ¿Le creemos a Telefe? No, nadie le cree No, no, no le creo Pero también hay familiares Como la familia de Julieta Que es una que se está hablando de la foto Sí Que se yo Hay como que tratar de cuidar un poco A esa gente Que su hija todavía está ahí adentro Y hay fotos circulando Sí, fotos circulando ella en bola Uy, la quiero ver esa serie británica Mirá, la luz es buenísima Dead set Marquitos Goliar dice Señora, ¿qué le pasa? Cuando la veo rompiendo los fideos Pepe dice Bye bye, blender girl Los deconstruyó para volver a hacerlos Es su versión Che, dice Pepe Vos porque sos cocinero Y querés defender todas estas barbaridades Pepe, pero no Marquitos Goliar dice Está haciendo torta frita Me parece Ey, podría ser Igual se te acabó la harina Puedes usar esto Y haces tal otra cosa Me parece bien Hacer fideos De los fideos Hacer fideos con fideos Es como rebuscarla demasiado Mais dice Hay gente que solo quiere ver el mundo arder Sí, yo Yo me encantaría Lucy dice Lo podemos titular Receta de fideos para hacer viral por estúpida Sí Sí, sí, sí Y lo consiguió Mirá que es un programa de Argentina Estamos pasando su contenido Y aparece en nuestro amado Topolino 2 Y dice Wendy, cayó la moderación Todo en orden acá Sí Ojo con Kurt Es lo único que te voy a decir Sí, está picancho Tratá de bañarlo Tratá de bañarlo si podés Porque está bardeando a Dibu Martínez ¿De bañarlo? Sí O de bañarlo Banearlo No sé si se baña mucho porque es libertario Banearlo Sí Pero una baneada se puede llegar a llevar Porque acaba de llegar la policía Del chat que es el señor Topolino 2 Muy bien Tiene el poder de sacarlo por 600 segundos Cuando él quiera En fin Esto es lo que les traje Así está el mundo No les extrañe Que nuestro país también esté enloqueciendo Ah, qué lindo